Oscar Rodríguez El Chaparrito Vamos a bailar esta noche en el frigo El amigo Luis Zúñiga, Julio Zúñiga y Raúl Tobar Marzalón, Texas ¡Vamos! Ambiente, bailando, bailando, bailando ¡Rico, rico! ¡Ahí le va! ¡Aí le va! ¡Ahí va la lomerito! Ahí para la gente callada, grande, agua, lodo, compremos saludos Ahorita le complacemos a un cariño Y se baila, se baila, se baila, rico muchos Hoy la sabada, la familia sueña, en esta noche estamos ya, viste mi hermano Y vamos a bailarlo a mi primo Bravo Bueno, Michelle, es el que dice ella, es el lodo Es el lodo, es el lodo, es el lodo, es el lodo Un saludo para Salvador Amaya, es el lodo Es el lodo, es el lodo Chulada, chulada Y para toda la chulada Bailadora Arriba la loma, fiesta, sí señor Boca, salen, sotación Bien, bailamos Pero con el bravo Sí señor Hola Michelle, es el que dice ella, felicidad, mi princesa Y se llevo bailando arriba, arriba, muchachos Esa noche estamos de fiesta, estamos de ambiente, mi primo Agarrando su paraquita, lo baila, lo baila ya Ahí para el güero, de hacer producciones Saludos a los hermanos De andas y güero Viene bailando, bailando Reza el huizache, saludos a primo ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenelo, bailelo! ¡Buenelo, bailelo! ¡No! ¡Masíntese, masíntese! Y que siga la bailadera Por supuesto Seguimos soplando ¡Miren nomás! ¡Arriba! Y eso huevo, ese huevo, ese huevo Ese mija bonito Parejito, parejito, sí señor Arriba el monicepio de boca Salen, sotación ¡Buenelo, bailo, bailo! ¡Uh! ¡Buenelo, señora! Aquí Gustavo Zavara Y Miguel Soñiga Saludos ¡Buenelo, bailando, bailando! Y eso Y señor ¡Se baila, se baila! ¡Rekord! Pero como a todos Estamos de fiesta Celebrando a Salinas Quinceañeras A todas las familias por allá que vienen de Salón de Texas, Salón en especial Familia Zúñiga, Primo Luis, para Julia Zúñiga, Raúl Tobar Y familia Salón también, como no, hasta la Unión Americana Vamos a bailar el paso del ataúd, de hecho nos encargamos Con temita, al estilo tribal, dice Y hola muchachos, vamos a bailar esta noche Todas las mujeres, son las manitas arriba, arriba, arriba Vamos a las manitas, mujeres, dando la vueltecita, la vueltecita, bonito Besamos ese ambiente muchachos Y vamos a bailar esta noche, sí señor, al ritmo de tribal, oiga Y voce la mija Y eso Se lo veamos, bailando, 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 con cosas Y lo baila, lo baila, lo baila, lo baila rico Y eso Y vamos bailando, bailando Hoy toda la familia se ha llegado esta noche Familia Zavala, saludos Un saludo para Luis Oiga De parte de esos sobrinos Lleguemos saludos A ver la sobrina Ahí le vemos un saludito Báilalo, báilalo Qué rico, qué rico, qué rico Bailando, bailando, bailando Vuelve, vuelve bonito Los racistas tribales esa noche, bienvenidos Y las mujeres bailadoras Qué bonito, qué bonito, qué bonito El ambiente, hermano, esta noche La gente lo brinda a boca a San Luis Cuando sí, mi hermanito Que siga la fiesta, que siga el ambiente Para ustedes, mi hermano Y ándale, compadre Los buenos Vamos a patear esta noche Vámonos, vámonos, vámonos Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Y nueve Y ándale, vamos a patear esta noche Avientese, avientese un sonrecito Parejito, muchachos Que sigan, que sigan la bailadera Esta noche Y el señor se baila, se baila, se baila Viva el batallero Viva el batallero Viva el batallero, bueno Viva el batallero Que sigue llegando En la que habla, bailando Amas, esas, amas, esas Y luego chiquitén Corrillote Vuelva ese primo Y el Ahí está la gente de Dallas, Texas Vamos a continuar Vamos a continuar bailando esta noche Enseguimos el nombre de nuestra quinceañera Vamos a enviarle por ahí Estamos pidiendo el tema de la iguana Se lo vamos a convencer con mucho cariño Avanzamos, avanzamos Bienvenido muchachos Vamos a bailar esta noche Queríamos ver a toda la gente Con su pan Aquí está el centro de la pista Mi primo Véngase, véngase a bailarlo Bailando, bailando, bailando Muchachos Ritmo Si quieren comer iguana Que se las va a agarrar En el partido de Juana Se salen a calentar En el partido de Juana Se salen a calentar Uyuyuy que guanta fe Miré como se menea Uyuyuy que guanta el lope Miré como abre la boca Uyuyuy Malo Miré que ya se veía Uyuyuy que se mete al ojo Miré que ya se metió Y yo le bailamos Esa noche mi primo Y que sea, que sea, que sea La bailadora esta noche Sí señor Marcelo, mi hermano Sen... ¡Bru! ¡Centé! Sí, sí, sí Bueno Ok Buélele, buélele, buélele Buélele Un amor igual a la belleza Se a una colorada Una buébre Igual a la belleza Se a una colorada La una es para mi tierra A pasar la temporada La una es para mi tierra A pasar la temporada Uyuyuy que guanta fe Miré como se menea Uyuyuy que guanta el lope Miré que no abre la boca Uyuyuy que se subió al palo Miré que ya se subió Uyuyuy que se mete al ojo Miré que ya se metió Y por suelo Pa' que siga, pa' que siga, pa' que siga La brincadera, la bailadera En esa noche Báilele, báilele Se llama el palo verde Dice Así Señora, su palo Veniría Si le estaba secando La noche se lo regué Y le apareció floreando Y dice Por remedio de su coyotero Con el tiempo al agua Del miedo que le tenía Al hijo del agua Ya va Sí, 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 sí Sigue Esa producción es Saludos mi hermano Báilalo, báilalo, báilalo Señora, su palo Veniría Si le estaba secando Ya lo que se lo regué Y le apareció floreando Por remedio de su coyotero Con el tiempo al agua Del miedo que le tenía Al hijo del agua Ya va Quiere que le putifique Pa' que sepa la velera Pa' que sepa el hombrecito Y en el camino se queda Quiere que le putifique Pa' que lepa la velera Pa' que sepa el hombrecito Y en el camino se queda Eso lo velamos, lo velamos Uy, dos, dos ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico! ¡Adiós! Señora, su palo Veniría Si le estaba secando La luz se lo regué Y le apareció floreando Sí, señor ¡Adiós! Por remedio de su coyotero Con el tiempo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la mañana Tiene que le putifique Tiene que le putifique Rieguenlo todos los días Para que le siga dando Florecitos y alegría Tiene que le putifique Rieguenlo todos los días Para que le siga dando Florecitos y alegría Slorecitos y alegría Aplausos y alegría Para que siga, para que siga la bailadera Yo quiero escuchar el grito soltera Desde en abuela todo vengo Dice que nací en el room Y me dice que soy arrelo Porque le chilo y se para Y si le meto el sombrero ya verá como repara Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dóguelo, báralo Ay, mamá por Dios Por eso rancho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el gelite Después el niño perdido Y por último el chorito pa' mi vida Como le brinco Ay, ay, ay Sigan, sigan, sigan Y ahí vamos por Dios Me dice enamorado, pero de eso nada tengo Otro me dice en enero, enero pero con suerte Porque si me salto un gallo no me le rasgo a la muerte Ay, ay, ay Y ahí vamos por Dios Por es que un rancho en un pez se da el tambor Y me toquen el gerite, eso es el niño perdido Y por último el turito matirá como el brinco Ay, ay, ay Y ahí vamos por Dios Y eso muchachos, seguimos, seguimos adelante bailando esta noche Por supuesto, enviéndole los temas de ambiente para toda la racita bailadora Acompañando a Michelle, nuestra quinceañera, familia Zavala, familia Zúñiga El saludo para ustedes Toda la raza que viene llegando a ese lado Mi primo, tenemos mucha música para ustedes Mi hermanita, si es que bailamos Es el bravo, le enviamos, dice Y el ritmo de tribo, mi hermano, esta noche Seguimos, seguimos, mi primo Ufa Végale, végale, végale Bien, más Bravo, bravo Azul, azul Rico, rico Bailamos, bailamos, bailamos Solo es esto, solo es esto, solo es esto Solo es esto Tan, tan, tan Ahí le va Llegó el ritmo de chacata Toda la gente lo va a bailar Y que no la se escuchara Con tu bravo lo va a tocar Y con el bravo lo va a bailar Mueve tu cuerpo pa' y panca Toda la noche pa' guapanga Debo sentar Debo sentar Debo sentar Debo sentar Debo sentar Muerte así, muerte así Muerte así, muerte así Muerte así, muerte así Muerte así, sí, sí, así Debo sentar Me gusta el chacataca Debo sentar Me gusta el chacataca Muerte así, muerte así Muerte así, sí, sí, así Debo sentar Me gusta el chacataca Debo sentar Te gusta el chacataca Azul Rico R R R La raza de la loma, la raza de Malacate, mi primo, salud Sigue, 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 sigue ese ambiente, muchachos Agarrando, agarrando su parejita, mi primo Báilelo, báilelo, báilelo Y más Bravo, súmase, bonito Llegó el ritmo de chacata, toda la gente no va a bailar Y esto no se escuchará, con que tu bravo lo va a tocar Y con el bravo lo va a bailar, va a ver tu bravo, ahí pasa Todas las noches pago panguea, debes saltar Te gusta el taca, taca Te gusta el taca, taca Te gusta el taca, taca Muérete así, muérete así Muérete así, muérete así Muérete así, muérete así Te gusta el taca Te gusta el taca, taca Te gusta el taca Muérete así, muérete así Muérete así, muérete así Muérete así, muérete así Te gusta el ta, te gusta el ta, 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 ta Te gusta el ta, te gusta el ta, 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 ta Y eres La recena Lomas, o me salve su auto Si mi hermano Siga, que siga, que siga bonito Dale compadre, vamos a continuar Seguimos, 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 seguimos esta noche Y sigue la fiesta Muchachas tonteras Que esta noche nos acompañan El saludo especial A toda, toda esa gente Que se dio cita Hoy festejando a Michelle Guadalupe Muchísimas felicidades, princesa Les seguimos enviando Más música ¿Qué más? ¡Bravo! ¡Súbale! Y se le vemos Seamos solicitados a bailar esta noche de breve ¡Oh, pasó, pasó! ¡Qué bonito! Para Oscar, producción ¡Ahí lo veo saludado! Y ahora vamos a bailar La noche voy a anticipar Con un brinquito para Otro brinquito para Después a veces me voy a bailar Como el coyote que va a casa Agarra su prensa y a gozar Y a gozar Se lo baila, lo baila, lo baila Bonitos muchachos Con la raza de boca Salve fotos Sí, mi frío Arriba, 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 arriba ¡Viepa! ¿Pero cómo? Bueno, familia Zúñiga Familia Zavada Esa noche, mi frío ¡Viene! No la vamos a bailar La nos voy a anticipar Con un brinquito para Otro brinquito para Después a veces me voy a bailar Como el coyote que va a casa Agarra su prensa Y a gozar Y a gozar ¡Sóbase, sóbase! ¡Bonito, bonito, parejito! ¡A la raza del huizache! ¡Salud! Y ahora vamos a bailar La noche voy a anticipar Con un brinquito para Otro brinquito para Después a veces me voy a bailar Como el coyote que va a casa Agarra su prensa Y a gozar Y a gozar Con un brinquito para Coche... Y ahora me voy a bailar Adiós a ese ambiente, muchachas Recibio a dibuja Saludo Reza de Arlington ¡Atene! Esta noche seguimos adelante, complaciendo por supuesto a toda la racita bailadora Que nos sigue acompañando, muchas, muchas gracias Por supuesto también agradeciendo a los papás de nuestra quinceañera Michelle Por la invitación a la música del conjunto Bravo, mi hermano Esta noche bien contentos y agradecidos por supuesto a toda la raza viciadora A toda la raza que se dejó venir de la Unión Americana A la gente de Tyler, Texas Esta noche el saludo a la raza de Arlington El saludo también para ustedes hasta allá por medio de las cámaras Y hermano de Oscar Producciones se van los saluditos hasta por allá Mi hermanito, tenemos más música en el escenario para ustedes, mi primo Grabaciones que junto Bravo dice Un saludo para la raza de la loma presente, mi hermano Esa saludita vieja dice Si muero primero, me llevan pa'l rancho Quiero que me velen allí en pleno campo Deseo con el alma que mi malecita Dibuque en mis labios la última sonrisa Como cuando niño me dé un fuerte abrazo Un beso en la frente y con mi padre a un lado No quiero que lloren, no me lo merezcan Lágrimas nadie resucitan, mueran Mi gorro me regalan un par de oraciones Júgala y con esto, mi Dios no te redone Si los doblendidos no guarden rencores Ya seré juzgado y pagaría los dos Y en lugar de acá, me trae un petate Para que me mueva, como el tiempo se hace Música recuerda, quiero que me traigan Quiero que me lloren, violín y guitarras Que avientan descalzos, me visten de mal No me pongan lujos, que no me harán falta Que se oiga el norteño, que toque la banda Que canten canciones las que me gustaban Un puño de tierra, la vida prestada Que tomen tequila, mezcal y bucana Quiero a todos juntos, familia y amigos Para que me brinden mi última parra Y en lugar de acá, me traen un petate Para que me envuelvan, como el tiempo se hace Música recuerda, quiero que me traigan Quiero que me lloren, violín y guitarras Me avientan descalzos, me visten de mal No me pongan lujos, que no me harán falta Música Todos quieren es aprietar Es aprieta, tiene dueño Yo le di mi corazón, ella me ha rompado el sueño Música He cansado en su ventana, el lucero es mi testigo Música Y no habrá quien me detenga Para que yo sea su marido Música Cuando tus padres se duerman Te espero allá en la arbolera Música Tú me has dicho que me quieres Espero que sea sincera A las once de la noche Es hora que estén dormidos Yo ahí te estaré esperando Música Para mirarme contigo Los padres de mi prietita No me quieren Se lo han dicho Música Dicen que no valgo nada Que tengo todos los hijos Y arriba la luna Aprieta, sí señor Música No me importa lo que digan Sé que mi prieta Me adoran Música Y si Dios me da licencia Ella va a ser mi señora Música Cuando tus padres se duerman Te espero allá en la arbolera Música Y si Dios me da licencia Que me quieres Espero que sea sincera Música A las once de la noche Es hora que estén dormidos Yo ahí te estaré esperando Para mirarme contigo Música Y el regalo Esa noche La corrida Norteño Colpareño 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 En el retén De la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mundo Música La OE7 es la cocina De agentes y de soldados Es de León Y a Creomelena Van a tener que matarlo Tomando se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo Música En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por tonita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camoco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la igriega Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Ahí van a Gerardo López Salud Ese sería inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estén a carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ay lo espero en la revista Ya que tumbó mi panel Ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Saludos a mi hermano Esta noche saludos Y vamos a zapatearle Vamos a verle guapanguito Guapanguito mi hermano Esta noche mi primo Rico, 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 rico Un saludo por el primo Pimpón Ahorita lo cumpleasemos Un saludo para el Buday Y un saludo por la raza de la pila Que nos acompaña La raza de los sin tejas Hay para todos los lópez Saluditos viejos Eso Ayuda la raza de la pila Saludos Por el primo Buday Y eso Y para el bonay Y para el primo Saludos Primo Eso Para la raza de Arring Pedruces Ayuda la raza de Ramada Llega saludos 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 Para el güero De Oscar Producción Un güero Bien Ahí veo Y si, 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 si Hay para mi amigo Sergio Belén De Oscar Llega saludos Saludos Primo Eso Que baila Lo baila Lo baila Y es el bravo Hermano Oiga Y es el bravo Y es el bravo Y es el bravo Saludos Y es el bravo Y es el bravo Por allá de que ladito Están La cerveza bien fría, también están los preparados Los azulitos pitujos Las rusas, mi hermano Con ellas están las bebidas preparadas Mientras tanto, regresamos con ustedes en unos momentos más La música, el conjunto grabo, regresan A ver, mi hermano, un ratito regresamos con ustedes, vamos a vaya La fiesta sigue esta noche, mi hermanito, regresamos ¡El Bravo!